Estoy sola, me dejaron sola, pero se me hace que hay un operativo allá afuera para que se hayan ido todos. No, 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 a ver, Charro, tú que estás en cabina, Charro, 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 este, Charro, madre mía, ah, dónde, 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 ¡No está sola! ¡No está sola! Nomás está Oscar. Oscar, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me está...? No está sola, Lee. ¡Bú! ¡Ay! ¡Ay! Nunca va a estar sola, Lee. No está sola. Nosotros no la vamos a dejar sola. Este... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está nerviosa. ¿Y tú por qué? ¿Por qué la siento tan nerviosa, Lee? Pues es que a mí me gusta tener control de todo. No me toques. Pero déjese apapachar, déjese apapachar. No, no, no. Sí, tranquila. ¿Ustedes qué traen? Nada, Lee. Que ya es su boda. Ya tomaste la decisión. No, 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 no. ¿Está lista? ¿Está lista? ¿De qué? ¿Está lista o no? ¿Pero para qué? Yo sé que usted siempre tiene que estar lista. No, siempre tengo que estar lista, pero siempre por el auditorio, por esta empresa, por mi compromiso, siempre tengo que saber qué está lista. Ah, bueno, pues... Es por eso, como siempre usted responde para nosotros, usted ahorita flojita y cooperando. A veces es bueno... Pero flojita y cooperando. Mira, no venía lista, Lee. Mira. No, pero a mí no me gustan... Mira, las mascadas. Híjole, Lee. Esta le va en el cuello. Pero eso es muy cara. Es que no va en el cuello. Esta no va en el cuello, Lee. ¿Dónde va? ¿Confía en nosotros? No. Sí, mire, mire, mire. Sí, mire, Lee. Tranquila, tranquilita. Voy a ir quitando aquí esto. Tranquilita, mire, Lee. Es que no le quiero despeinar. No, ¿qué es esto? Mire, Lee. Es que le... ¿A dónde le llevan o qué? Vamos a la camioneta un ratito. A su camioneta. A mi camioneta. Usted se sabe de memoria el camino. ¿Tú qué estás haciendo? Ya vamos a moverle tantito aquí. Desconectenla tantito. Desconectenla, desconectenla tantito. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya. Ya. ¿Ya le quitaron el chichero? ¿Ya le quitaron todo? Nosotras la vamos a cuidar, Lee. No, no, no. A ver, ahí está. La sorpresa, lo he dicho a los cuatro vientos. Usted no se preocupe. ¿Qué sería de la vida sin sorpresas, Lee? Todo lo tenemos fríamente calculado. Muy bien. Mire. Vamos a ver, güey. Ahí está. Vas a ver. El lunes ya no estás aquí. Vas a... No, no, no. Firmando mi renuncia. Me va a llegar una morenaza. Adiós, güey, hola, morenaza. A ver, Lee. Las sorpresas. A ver, vengase. Usted no se preocupe, mi Lee. Mire. No. ¿Cree que le vamos a hacer algo conmigo? ¿Cree que le vamos a hacer algo conmigo? No fue su güera. No, no, no. Nunca. Vengase, vengase, Lee. Vengase, vengase, vengase. Vamos, vamos. Vengase, vengase. No me caí en el 2014. No, pero ahorita no. Ahorita usted confía en nosotros. Usted confía en nosotros. Confía en nosotros. Flojita, cooperando, Lee. Mira, te voy a quitar las extensiones. La peluca, Lee. Vengase, vengase. Vengase, vengase. Mira, ahí viene un escaloncito. Vamos aquí a la vuelta, rápido, su camioneta, Lee. Yo me caí y no quiero faltar a trabajar. No, no, no. No va a faltar. Vengase, Lee. Vengase, no. No se lo puede quitar. No haga trampa. Ahora sí, vengase. Vengase. Escaloncito, escaloncito. Y aquí va a caminar derechito. No los voy a casar. Ya valimos, saco. Ahí está. Vengase. Tranquila, tranquila, tranquila. Ya llegué a la camioneta. Acá está. No, 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 no. No hemos salido ni del estudio. Vengase, vengase. Vengase, vengase, vengase. Miren, vamos a tener que hacer un uso de la fuerza bruta. Es que me estoy asfixiando. No, no pensé que fuera tan difícil, Lee. Ándale, vengase, vengase, vengase. Eso, Lee. Vengase, vengase. Ahí va. Despacito, despacito, despacito. Confíe, confíe. No tan despacito, ¿verdad? Porque si no... Ahí está, ahí está, ahí está. Venga, venga, venga. Ahí vamos por la rampa. Está aquí, aquí. Por la rampita. Nos vamos a ir pura rampita. Me estoy ahogando, me estoy ahogando. Pura rampita, pura rampita. A ver, déjame ver. No va a subir escalones. Déjame agarrarro aquí. Eso, así. Ahí está. Ya llegamos a la rampita. Ahí está. Venga, venga, venga. Yo nunca uso las rampas desde que me... Desde que se cayó. Es más fácil, es más fácil por la rampita. Ahí está. El flaco y yo despedidos. El lunes no regresamos, flaco. Venga, 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 venga. Eso, aquí yo estoy atrás. Eso, eso, eso. No, 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 venga, venga, venga. Me voy a caer yo antes que usted. Ahí se puede agarrar, ahí se puede agarrar. Ahí está. Usted agarrarse de mí. Usted agarrarse de mí. Si se cae, me caigo con usted. Apenas se puede respirar. Ahí está. Ahí está. Venga, 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 venga. Vamos. Véngase. Véngase, véngase, véngase. A ver, Lick. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Este caminito usted ya se lo sabe. Este caminito usted ya se lo sabe. Entre más se mueva es más difícil. Venga, venga, venga. Nos vamos a caer los tres. Venga. Véngase, véngase. Véngase, véngase. Eso. Ahí está. Yo le estoy agarrando a este. Sí, ya se sabe el caminito, ya se sabe el caminito. ¿Cuántos años tiene aquí? ¿Cuántos años hemos pasado por aquí, Lick? Sí, ya se lo sabe más que su casa. Usted confía en nosotros. Venga, venga. ¿Qué es el micrófono? Vamos a la camioneta, ya vamos a la camioneta. Mira, aquí. Vamos a la camioneta. Derecho, derecho, derecho. ¿Me la van a cambiar o qué? Derecho, derecho, derecho. Si se portó bien, en una de esas, Lick. ¿Se portó o no se portó bien? Sí. Venga, 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 venga. Véngase, Lick. Venga, venga, venga. A usted le va a arrancar las orejas. A ver, vas a ver. Jalón de orejas. A ver, oye, 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 oye. Ni mi mamá me da jalón de oreja como el milic. A ver, se tiene que dejarlo en el aire. Oye, 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 oye. Esto le va a gustar, esto le va a gustar. ¿Usted confía en nosotros? La llave de la camioneta la tiene Carla. No, aquí la traemos ya. Oh, Sabine. Todo está listo, todo está fríamente calculado. Mire, derecho, 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 derecho. Mira, por aquí está Doña Coco, todos la están viendo, hay que comportarnos. Sabes que te estoy agarrando. Qué bueno. Mire, aquí, cuidadito. Entre jalones de oreja y... Aquí, cuidadito, Lick. Venga, venga, venga. Mire, aquí... Aquí va a haber escalón. Viene un escaloncito. Agárrese bien, agárrese bien. Venga, venga, venga. Un escaloncito. Aquí, escalón. Ahí está uno, uno más, uno más. Y el otro, eso. La camioneta, ya, ya llegué a la camioneta. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Falta poquito, falta poquito. Oye, Alice, está bien fuerte, ¿eh? Qué barbada, ni el gym que hago todos los días, no puedo. Este fue nuestro entrenamiento de hoy, mire. Sí, cuál, Jim. Ahí está, Lick, ya puedo respirar. No se nos vaya a asfixiar aquí. Me va a matar, Lick, me va a matar. Venga, venga, venga. Véngase, 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 véngase. Eso, eso, eso. Córrele, 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 córrele. Ya, aquí todo derecho. Aquí no hay nada, Alice. Aquí no hay nada. Ya. Confíe, crea en nosotros. Bien poquito que falta. Ya, estamos a nada de llegar a la camioneta. Ábrela por dos, ¿qué? Bien poquito que falta, bien poquito. Ya estoy sacándolo, ya. Ya casi llegamos a la camioneta. Ya casi llegamos a la camioneta. Aquí. Ya casi. Caigo pobre de ustedes. Ya, ya vamos a abrir, ya vamos a abrir la camioneta. Vamos a quitarle la alarma a la camioneta. Aquí, aquí, aquí. Mira. Aquí, tranquila, tranquila, tranquila. La alarma. Paradita, paradita. Pi, 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 pi. ¡No puede quitar esto! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Ya ve, ya ve. Esta sorpresa sí le gusta. Esta sorpresa se ve bien, se ve bien. Es el estudio dos. Le quito este. ¿Cuántas historias aquí? Mire toda la gente que la quiere. Que la queremos. Toda la gente que la quiere. Ya ve. Con todo el corazón. ¿Vienes? Ahí está. A disfrutar. A disfrutar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermosos! ¡Mis compañeros! ¡Mis compañeros! ¡Misito! ¡Misito! ¡Mis! ¡Mis, Misita! ¡Mis! ¡Felicidades! ¡Mis, Rosita! ¡Mis, papá! ¡Mis! ¡Pablito! Muchas gracias. Gracias, corazón. Gracias, gracias. No, 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 no. ¿Le gustó o no le gustó? Es que es horrible, Luis Carlos. Los ojos tapados. No, no. Y tú sabes que no me gustan las sorpresas. Lo sabemos todos, Luis. ¡Ay, qué bárbaro! Hay pipirina, hay todos. Hay antojitos, hay mariachi. Y mira la piñata, Luis. ¿La piñata? ¿Dónde está la piñata? Ya veo la piñata, Luis. No, no. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! Ya veo la piñata, Luis. No, no sé cuál es. ¡Me voy a desquitar! ¡Me voy a desquitar! ¡Me voy a desquitar! ¡Me voy a desquitar hasta que se cancele! ¿Cómo estás, mi Densi, querida? Mira nomás. ¡Qué bonita sorpresa! Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias, corazón. ¡Mi bebé! ¡Muchas gracias! ¡Mi Chitiba! Muchas gracias. ¡Qué bárbaro! Tenemos, tenemos tostitos. ¡Tostitos! ¡Qué más! ¡Y luego gratis! ¡Y luego gratis! ¡Acá están los antojos! ¡Vamos a los antojos! ¡Hola, Chiquemilla! ¡Carlos! ¡Gracias! ¡Valuma! ¡Gracias! ¡Yo lo sé! ¡Compañero! ¡Muchas felicidades! ¿Cómo estás? ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Los antojitos! ¡Los antojitos! ¡Ay, mi! ¡Cómo está, mi querida Pamela! ¡Gracias! ¡Gracias, corazón! ¡Ven! ¡A ver! ¿Dónde está? ¡A ver! ¡Guau! ¡Deliciosos! ¡Ay, qué rico! Oye, Rosy, todo esto es a tú, ¿verdad? ¡Claro que sí! No, entre todos, porque todas la queremos mucho. ¡Lo sé! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, las enchiladas, amiga! ¡Bien ricas! Y las papitas, no. ¡No, no, no! ¡Besito a todas! ¡Luisito, en la noche no comes como a mediodía! ¡Verdad! ¡Muchas gracias! ¿Cómo te llamas? ¡Ana! ¡Ana, tú! ¡Marta! ¡Marta! ¡Muchas gracias! ¡Qué cosa! ¡Hola, Luisito! ¡Un abrazo! ¡Mi Luisito García! ¡El hombre que se ha hecho más famoso! ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Muy contenta! ¡Malde! ¡Felicidad! ¡Ah! ¡Felicidad! 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 ¡Hasta! ¡La quiero mucho! ¡La quiero mucho! ¡La quiero mucho! ¡La quiero mucho! ¡Abrazo! 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 ¡La quiero mucho! ¡La llave a morir, hermano! ¡Los mejores deseos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué padre! ¡Mande! ¡Ah! ¡Aven, aven, Charly! ¡Unas palabras, Charly! ¡Mordida! 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 ¡No, Luis! ¡No, Luisito! ¡No, no, no! ¡Es mi psicofía! ¡Sí! ¡Es que! ¡No, Luisito! ¡Perdón no, pero no olvido! ¡Ah! ¡Es que se lo ataste! ¡Lleg! ¡Tenemos una deuda que... ¡No, Charly! ¡Mero! ¡Compañero! ¡Nuevo! ¡No Charly! ¡Tú eres de nobles sentimientos! ¡Juanita te parió! ¡Venga! 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 ¡Qué padre está! ¡Qué padre está! ¿Cómo te llamas? Y gracias, Isabel, por todo esto. ¡No se hagan, Ibi! ¡No se hagan! ¡Ya! ¡Venga, ándale! ¡Venga, ándale! ¡Venga, ándale! ¡Venga, ándale! ¡Ahí va! ¿Cómo estás? Bien, Isabel. Gracias. Ahí va. ¡Ahí va! 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 ¡Sí, señor! Ciudad de Monterrey ¡Y arriba al norte, sí, señor! ¡Ay, ándale! ¡Ay, ándale! No, 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 no. No, 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 no. Tú lo tejiste, ¿no? No, Lick, es de parte de todo el equipo, Lick. No, Lick, es de parte de todo el equipo. No sé, todos los compañeros que los veo a diario, mano, a diario. Lick, la queremos mucho todos, todos los 32, el número 33. Sí. Que le deseamos todo lo mejor, Lick, la queremos muchísimo. No, muchas gracias, estaba tan renuente, o sea, esa caminar sin ver, ahí comprendes muchas cosas, ¿verdad? Muchas gracias, y tengo mesitas, mesitas, y tengo bolsitas, tengo bolsitas como las niñas chiquitas. Mira, muchas gracias. Qué bárbaro. No, no, es el estudio 2. Sí, ¿por qué? Pues no, sí. ¡Mordida! ¡Mordida! ¿Ya vio las piñatas? Mira, mira, María Julia, qué hermosa, está oronda ella. Mira nomás, muchas gracias, las piñatas. Bueno, estas las tenemos que romper. Yo no le puedo dar a Luisito en la madre. Digo, perdón, no, no le puedo dar. Ya le di 12 años. Pero usted sí, ya 12 años, ya, carico, ya. No, muchas gracias, de veras. Gracias, Miguel, gracias a todos, gracias, Angie. Y, pues, es poco lo que quisiera decirles con todo mi corazón. Muchas gracias, también a María. Gracias, Daniel, gracias. Híjole. Híjole, es muy, muy, muy... Aunque cumplo años mañana, pero hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y muchas gracias por este cariño, por esta despedida, porque, pues, este año me voy. No, 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 no. ¡Sí, Luisito! Entonces, muchas gracias, muchas gracias. No, tráete tu, tu, tu... La piñata, la piñata de Luis, ¿dónde está la piñata? Ya nos tenemos que ir, me está diciendo, ya, ya. Bueno, muchas gracias, nos vemos el lunes. Luis Carlos, compañero, misión cumplida, Luis. Gracias, ahí va. Gracias. Muchas gracias. ¡Bravo!